Buenas noches a la gente, gente. Me ha dicho la madrina que voy a ir a este paño. Dije que coge este paño que está mejor que el otro que hay allí, si el otro está ya muy lavado y muy usado. Esto pasa como en la cocina. Hoy vamos a hacer un salteado de setas, un guiso de setas. Pero vamos a hacer estilo de aquella manera, ¿no? Bueno, la cocina es como el paño. De entre lo que tengas por ahí es igual lo más que puedas. Tenemos esta bandeja de setas, estamos dos. Una zanahoria, una cebolla, cariño, la cebolla está morada, ¿eh? No respira. No respira. Una cebolla morada, blanca, la que tengas. Un trozo de pimiento, pimentón, como dicen por ahí arriba, pimiento rojo. Vamos a utilizar también cinco o seis almendras que rallaremos y si ves que te vas a rallar los dedos, los machacas en un voltero. Entonces, nuez moscada, no está en grano, que amarre hasta un poco de nuez moscada. Esto de la nuez moscada es un dilema, ¿eh? La gente de Galiberflug de aquí de Rute, abre los tarros, saca la nuez moscada, se la echa al bolsillo y después devuelve el tarro a la estantería. Qué pasada, ¿no? ¿La zanahoria le ha dicho? Sí. ¿Qué? Que sí. Vale, pues entonces... Salta la soja, la salsa de soja. Ah, salsa de soja. No vamos a utilizar sal, vamos a utilizar salsa de soja de esta... No la dulce, sino la otra norma y corriente, para potenciar los sabores. Y ahora, ¿cómo me la averigüe yo con todo esto? No, no sé. Adiós, el resfriado. Corta. Al lío que nos anochece, ¿eh? La zanahoria ha saltado, se ha colado dentro del fregadero. ¿La zanahoria? ¿Cómo está? Ahí está. La vamos a pelar, muy bien pelada. Y la vamos a rallar. La cebolla. Y dentro lo mismo, ¿eh? No te he dicho que no respiraba, está mora, mora, mora el todo, ¿eh? Párate. Para que no lo entiendas. Le quitamos las capas superficiales, que están duras, si podemos. No tengo uñas. No tengo uñas. No tengo uñas. Por eso no te reuño. Y no te reuñabas. Y la cebolla, también la vamos a rallar, con el rallador más grande. Yo creo que con esta habría, ¿verdad? Con media. Sí, yo creo que sí. Con media habría. Vale. El pimiento. El pimiento es una enormidad, ¿eh? Yo creo que con este, habría más que suficiente. Este lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer, es que lo vamos a hacer, en tiras, en tiras muy pequeñitas, ¿eh? Lo vamos a hacer en tiras pequeñitas. Este no se va a rallar. En fin, en tiras así pequeñitas. Retiro lo dicho. Dice la madrina que más pequeñitas. Pues más pequeñitas. Más pequeñitas, no te preocupes. ¿Está al gusto de vuestra agua esencia? Sí, está al gusto. Vale, bueno. Seguid. La zata. La zata no hace falta estudio ni cuchillo para cortarla. Simplemente se van cortando, desgajando, ¿vais? La vamos desgajando así. Esto de rallar la cebolla, como dije, no ha prosperado, ¿eh? Se queda aquí en el rallador, la vais ahí. Yo no sabía por qué rallador es malo lo que pasa. La zanahoria sí. Sin embargo, sí está bien rallada. Así que lo que voy a hacer es cortarla todo lo fina que pueda. Las almendras, os dije que eran cinco o seis. Voy a tratar de rallarlas, ¿eh? Sin pillarme los dedos. Si esta no me sale ya, entonces ya me retiro. Las zanahorias que habíamos rallado, las voy a escaldar aquí en agua hirviendo. Sobre un minuto y medio o dos minutos, ¿eh? Simplemente un minuto y medio o dos minutos. En agua hirviendo para que luego no se nos quede cruda. Que las zanahorias es más dura que todos los otros que vamos a añadir, ¿eh? Y una vez que haya pasado un par de minutos y esté escaldar el agua hirviendo, la voy a colar con el colador y la voy a reservar ahí que vaya tirando el agua. En una sartén honda, más honda que el pensamiento de un obrero lo que tenga, vamos a usar un poquitín de aceite. Vamos a tratar de que no utiliza muchísimo aceite. Bueno, esto está caliente. Vamos a añadir la cebolla, me he pasado con el aceite. Vamos a añadir la cebolla, que hemos estado a punto de perderla, ¿eh? Me he visto la de esta potencia. Vamos a añadir también el quimiento rojo, que no está a punto de perderla. Y la zanahoria que habíamos, ¿cómo se llamaba esa reunión? Escaldada. Escaldada un par de minutos. Vamos a remover todo esto que se nos vaya haciendo, ¿eh? Esto lleva tres minutos y yo creo que ya anda tierno lo que es la cebolla y el pimiento rojo. Vamos a añadir la zeta. Lo vamos a remover muy bien para que no se nos pegue lo que hay abajo, en el culo del aparato este. Cariño está jatándola, apañado. Ni me acuerdo. No añadas sal, ni se te ocurra, que empieza la zeta a saltar agua y la liamos. Pero tampoco te quedas quieto, ¿eh? Que se nos quema la cebolla y el pimiento. Hermano, ha llegado la hora de añadir las nueve mosquedas. ¿Se ve si cae el bucae? No. ¿No se ve? No se ve. Pues yo si lo veo, está caer de ahí. Porque esto se ve muy chiquitillo. ¿Muchiquitillo? Y si ya no se ve algo de polvillo. Pues mira que me he cargado media nueve de esa bosqueada. Media nueve de esa bosqueada. Y la almendra. Esto sí. Lo he rallado pero como si fueran profesionales. Vamos a dar una cuarta que se tueste la almendra y eso. ¿Verdad cariño? Sí. Ahora vamos a añadir un chorreón de salsa de soja. De la normal, no de la dulce, ¿eh? De la normal. Y esto le quedarían tres minutos. Salsa de soja normal. Le quedarían dos o tres minutos. Para que se unifiquen los sabores. Otra le tienen que estar a fuego. Si es que las prisas no son buenas. Un pelín, un pelliquín de sal, dice la madrina, ¿eh? Y dice pimienta que no le va a echar porque la pimienta está muy cara. Y se es finito. Aquí lo tenemos. Quizás me haya pasado algo con la seta, ¿eh? Y me haya pasado un par de minutos. Esto, ¿con qué se acompaña? Esto se acompaña con un buen trozo de tocino, sacado de la sal del año pasado. Un buen trozo de tocino. O si no, con medio kilo de jamón ibérico de jamugo. Un saludo. Un saludo.